Hola, les habla el doctor Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliaries. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papilón. Ley de la expectativa para lograr el éxito en la vida. Ustedes saben que esta es una de las leyes que se ha hablado mucho en la historia de la humanidad, al igual que la ley de las creencias. Recuerden que las expectativas vienen de las creencias. ¿Qué dice la ley de la expectativa? Lo que se espera, se consigue. No se consigue lo que se quiere, sino lo que se espera. Y lo voy a volver a repetir. La ley de la expectativa, oye bien, es una de las leyes mentales que si usted las conoce y las implementa en la vida, las utiliza, las incorpora, puede lograr el éxito en la vida. Y la ley de la expectativa dice que lo que se espera, se consigue. Se vuelve realidad. No se consigue lo que se quiere, sino lo que se espera. Eso es importante y especialmente lo que usted espera con confianza, lo que usted espera con fe, lo que usted espera con optimismo, lo que usted espera con motivación, se convierte en realidad. Aunque la información de las expectativas por la cual se basan las expectativas sean falsas. Entonces, lo más importante de la ley de la expectativa son el efecto que tiene en los resultados en su vida, en todo lo que usted haga. Los resultados. ¿Cómo cree usted que van a ocurrir las cosas? ¿Cómo cree usted que van a ocurrir las cosas? Si usted espera con confianza que las cosas pasen, pues pasan. Si usted espera de manera positiva, las cosas pasan positivas. Y si usted espera de manera negativa, las cosas van a pasar de manera negativa. Espere lo que espere, espere cosas buenas. Siempre espere lo mejor. Siempre espere cosas buenas. Espere lo mejor de lo que le va a pasar. Siempre. Espere con positivismo. Espere con confianza. Al igual que la ley de la creencia. La ley de la creencia dice que el hombre mientras crea y confía en su corazón, es él. Entonces, si usted espera con confianza, espera con motivación, espera con positivismo, espera con optimismo, espera con fe, se hace realidad. ¿Ok? Todo lo que usted espere, espere lo mejor siempre. ¿Ok? Ahora, estas expectativas tienen efectos en otras personas, tienen efectos en eventos, tienen efectos en circunstancias, tienen efectos en muchas cosas en la vida. ¿Ok? Entonces, por eso le digo siempre espere lo mejor. Espere con una actitud positiva. Eso se llama la actitud del, de la espera positiva. O sea, esa es la actitud del ganador. El ganador siempre gana. El ganador siempre espera de manera positiva. El ganador gana de antemano. ¿Ok? Así no importa que las, las, las expectativas sean falsas. La información de las expectativas sean falsas. Usted siempre espere lo mejor. Espere con confianza. Espere con positivismo que pasen las cosas. Y las cosas pasan. Siempre espere que pasen las cosas de manera positiva. Las cosas van a pasar de manera positiva. Y si usted espera que las cosas pasen de manera negativa, las cosas van a pasar de manera negativa. ¿Ok? Siempre espere lo mejor. Si usted espera cosas positivas, pasan cosas positivas. Si usted espera cosas negativas, van a pasar cosas negativas en su vida. ¿Ok? Espere siempre lo mejor y de las personas. Espere siempre lo mejor. Trátelos de manera brillante, como si esas personas fueran espectaculares, como si esas personas fueran las mejores personas para que usted vea los resultados que usted va a obtener. ¿Por qué? Bueno, porque las expectativas tienen efectos sobre otras personas, sobre su cónyuge, sobre sus hijos, sobre sus amigos, sobre sus circunstancias, sobre los resultados de su vida, de sus logros, de sus, de sus acciones. O sea, las expectativas tienen resultados sobre todo lo que usted hace en la vida. ¿Ok? Entonces, si vamos a comparar las expectativas, nos las vamos a llevar, las vamos a llevar a nuestra vida. Entonces, nosotros tenemos varios tipos de expectativas. Tenemos las expectativas de nuestros padres. Tenemos las expectativas de nuestros jefes. Tenemos las expectativas de las otras personas. Y tenemos las expectativas de nosotros mismos. Entonces, las expectativas de nuestros padres. ¿Ok? Si tú tuviste, si ustedes tuvieron unos padres, por ejemplo, amorosos, unos padres cariñosos, unos padres que los ayudaron, que los apoyaron en todo, que esperaron lo mejor de ustedes, alentadores, animadores, motivadores, tuvieron unos padres positivos. Entonces, ¿cuáles son las expectativas de ustedes? Ustedes van a vivir en la vida adulta y el resto de su vida consistente con esas expectativas que tuvieron los padres de ustedes. Ustedes van a vivir toda la vida desarrollando disciplina, desarrollando autoconfianza, desarrollando asertividad, desarrollando iniciativa, desarrollando responsabilidad. ¿Por qué? Porque ustedes tuvieron sus padres alentadores, padres positivos, padres amorosos, padres que los apoyaron, padres que hablaron de metas. ¿Ok? Padres que hablaron del futuro, de su vida. ¿Ok? Que fueron alentadores, que fueron motivadores, que fueron amorosos, padres cariñosos, que les dieron amor incondicional. Entonces, toda la vida van a vivir ustedes de acuerdo a esas expectativas, consistente con esas expectativas y van a desarrollar habilidades de responsabilidad, habilidades de autoconfianza, habilidades de iniciativa, habilidades de disciplina y de iniciativa. Pero, si ustedes tuvieron unos padres quejumbrosos, unos padres críticos, unos padres que no los apoyaron, que siempre fueron castigadores, unos padres que fueron siempre negativos, entonces va a ser lo contrario. Ustedes van a vivir toda la vida tratándose mal ustedes. ¿Ok? No van a vivir la vida de la manera como si los padres hubieran sido positivos. Ustedes siempre van a estar como autocriticándose toda la vida, quejándose durante toda la vida. Toda la vida van a vivir de esa manera negativa. Entonces, eso se puede reprogramar porque las expectativas se pueden cambiar. Y usted puede cambiar su vida. Usted reprograma nuevamente su cerebro. Ahora, las expectativas... O sea, usted va a vivir toda la vida criticándose, quejándose, porque tuvo unos padres negativos. Entonces, ¿tuviste padres negativos o tuviste padres positivos? ¿Tuviste padres criticones, castigadores o tuviste padres alentadores y motivadores? Ojo, piénsenlo. ¿Y cómo les está yendo a ustedes hoy en su vida? Entonces, eso depende de las expectativas que los padres tenían hacia ustedes. ¿Ok? Las otras expectativas son las expectativas de sus jefes, de sus superiores. Entonces, si ustedes tienen jefes positivos, jefes que consideran que ustedes son unas personas brillantes, que son unas personas trabajadoras, que son unas personas colaboradoras, entonces, va a haber un ambiente de alto desempeño en ese trabajo. Pero si ustedes tienen jefes negativos, jefes amargados, jefes criticones, entonces va a ser todo lo contrario. Va a haber bajo desempeño laboral. ¿Ok? Eso es importantísimo. Ahora, las otras expectativas son las expectativas que usted tiene de las demás personas. Las expectativas que usted tiene de su esposa, las expectativas que tú tienes de tu novia, las expectativas especialmente de tus hijos. ¿Ok? De los hijos. Entonces, actúe como si sus hijos fueran unas personas fabulosas, como si sus hijos fueran unas personas inteligentes. Actúe como si sus hijos fueran unas personas brillantes y verá los resultados. Pero actúe, o sea, dígaselos con hechos y con palabras. O sea, hijo, yo creo en ti. O mi amor, yo creo en ti. Tú eres una persona maravillosa. Tú eres una persona trabajadora. Tú eres una persona buena. O sea, siempre trate a los demás como si fueran personas brillantes, como si fueran personas inteligentes, como si fueran personas maravillosas y verá los resultados en las otras personas. Usted siempre espere lo mejor de las otras personas. Siempre. Siempre espere lo mejor de las otras personas, aunque la información sobre la cual se basan las expectativas sean falsas, no importa. No interesa. Usted siempre piense que la otra persona es brillante. Siempre espere que la otra persona es inteligentísima, que la otra persona es colaboradora, que la otra persona es trabajadora, que la otra persona tiene buena intención y usted verá los resultados. Y las otras expectativas son las expectativas que tiene uno de uno mismo. Esas son las más poderosas y esas son las más importantes. O sea, tú que esperas de ti mismo. O sea, tú tienes que esperar lo mejor de ti mismo. Tú tienes que esperar lo mejor. Tienes que pensar que tú eres una persona maravillosa, que tú eres una persona espectacular, que tú eres una persona amorosa, que tú eres una persona cariñosa y siempre espera lo mejor. Y si tú esperas que pase lo mejor, lo mejor va a pasar. Sorpresa, sorpresa, sorpresa. Lo mejor va a pasar. Yo les enseño a ustedes para que hagan este ejercicio antes de acostarse y lo hagan en las mañanas al levantarse. Este es el ejercicio. Es simple, pero trabaja y tiene resultados porque yo lo he practicado ya muchos meses. Lo he practicado todos los días y funciona. Yo creo que van a ocurrirme hoy cosas maravillosas. Yo creo que hoy van a pasar cosas maravillosas. Yo creo que hoy me van a ocurrir cosas maravillosas. O si usted se acuesta y habla de mañana, usted dice, yo creo que mañana me van a ocurrir cosas maravillosas. Yo creo que mañana me van a ocurrir cosas maravillosas. O si usted se levanta, yo creo que hoy me van a pasar cosas maravillosas. Y todo el día usted pasa pensando en eso. Hoy me van a pasar cosas maravillosas. Hoy me van a pasar cosas espectaculares. Hoy me van a pasar cosas maravillosas y repítelo y repítelo y repítelo. La ley de la repetición, ¿ok? La ley de la práctica. Repítelo y repítelo y repítelo constantemente y que usted se convierte en una persona puramente positiva, en una actitud positiva con una espera positiva. Tenga la actitud de la espera positiva y este ejercicio, por muy sencillo que parezca, trae buenos resultados. Va a ver que lo llaman sus amigos, encuentra estacionamiento, le llegan las cartas que usted está esperando, le pagan los cheques que usted le van a pagar. Usted siempre espere lo mejor. Creo que hoy me van a ocurrir cosas maravillosas. Yo creo que hoy me van a ocurrir cosas maravillosas. Repítelo una y otra vez para que usted vea los resultados. Siempre espere lo mejor, ¿ok? Lo que se es. Recuérdelo, ¿ok? Siempre se se consigue es lo que se espera, no lo que se quiere. Te lo dice el rey del color.